El próximo participante vive en Córdoba, provincia que demostró ser una importante cantera de grandes talentos. Bueno, me defino sincero, confiado, demasiado, pasional. Vine con mi mamucha y con mi cuchis-cuchis. Ella es mi cuchis-cuchis, mi amiga. Lo amo y le deseo todo lo mejor. Esta cruz era de mi bisabuelo, mi bisabuelo Benito. Y bueno, pasó por la familia y llegó hasta mí y cuando llegó hasta mí sentí que era especial y la uso siempre que canto. Más allá de que la fe no se pueda tocar o no se pueda describir como el amor, a veces estos amuletos nos dan un poco más de fuerza. Más allá de que la fe no se pueda describir como el amor, a veces los amuletos nos dan un poco más de fuerza. Whisper goodbye as you get on a plane Never to return again But always in my heart This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before And her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I won't say goodbye anymore This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I won't say goodbye And she will be loved And she will be loved Oh, 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 Oh ¡Yeah! ¡Muy bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Grande, grande! ¡Auch! ¡Me puse re nervio! ¡No! ¡No! ¡Pero la llevaste de primera! De primera, de primera Tranqui, tranqui, ya está. Ya pasó. Bastante descargaste con la danza también, ¿eh? Sí. Tanto nervio. ¿Cómo te llamás? Pablo. ¿Pablo? Pablo. Yo pude sentir que bailabas cuando escuchaba tu voz. Y eso es algo que hasta el momento no habíamos presenciado, el baile, ¿no? No, es verdad. En verdad yo sentía energía. Sentía energía porque había algo... En verdad me sorprendí cuando te vi porque dije, wow, mejor. Es decir, ya venía escuchando, lo que veníamos escuchando nos gustaba. Ya la canción nos gana, nos compra, pero la verdad que la cantaste súper bien porque no es nada fácil. Y ver el despliegue que desarrollás, si bien estábamos buscando la voz, a mí un poquito de show siempre me gusta. Así que de verdad que nos encantaría que te vengas con nuestro equipo, con el de Miranda. ¡Oh sí, mi amor! Gracias, gracias. Gracias a vos. Pablo. Sí. Yo desafortunadamente no te pude ver bailar porque no estoy de frente. Pero se intuye que te moviste, te moviste, ¿no? ¿Bailaste? Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Como que, por ejemplo, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Más o menos. This love has taken its toll. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Vuelvo a apretarme. Tienes buena onda, tienes la personalidad y eso creo que se trata también. La voz, lo importante, la tienes. Creo que los dos equipos que se dieron vuelta, creo que vas a estar en buenas manos de cualquiera de ellos. Son muy buenos todos, ¿ok? Te felicito. Bienvenido y mucha suerte, hermano querido. Gracias. Gracias, gente. Pablo, maestro, sos muy original, es decir, no es que tus pasos de baile son tuyos, los creás ahí, seguramente improvisás muchas veces, me encanta. La verdad que me encantaría que vengas a formar parte de mi equipo. No sé, es el 9 que tiene que hacer los goles, creo yo. El look es espectacular también, ¿no? No sé la gente, el público que opina de Pablo, pero creo que vas a tener muchos seguidores y ojalá que sean mi equipo. Me encantaría. A parte, tenés en cuenta una cosita, Pablo. Eso del look, viste, es una cosa. Tenés en cuenta una cosita, Pablo. No, 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 ellos tienen una palabra. Vos ya hablaste. Ellos tienen doble poder de convencimiento, yo soy solo, ellos son dos, hablan de a dos, es decir, si uno se equivocó, da la vuelta, escucha el otro, habla de a dos, yo soy solo. Y doble poder de trabajo, somos más, tenemos más para ofrecerte, somos tu equipo, somos tu equipo. No sos el 9, sos el 10. Pablo, Pablo, vamos a hacer un gran laburo juntos, venite con nosotros, vamos a hacer un gran trabajo juntos, venite conmigo. Lo nuestro fue amor a primer oído, eh. Yo lo ponía al público como te lo pide. Te llevo de gira por la Argentina, dale. Venite a cantar conmigo. Eso le dice a todos. No, no le dije a nadie. Venite conmigo, vamos a cantar juntos, dale. No te estarás. La que tiene que terminar la charla soy yo, Pablo, disculpame. Estaban a tirotear y dijimos, no importa más nada, no se dio vuelta, no le damos bolilla. La soled va a tener en el balcón, como a todos. Déjame que te diga que sentí que te ganaste a todo el público, que ya tener eso es algo muy importante para la carrera de un artista. Es buenísimo lo que generaste, te felicito por eso y lamento no haberte visto bailar, pero bueno. Tendrás que decidir ahora entre mis amigos, competidores, contrincantes. Pablo, venite a girar conmigo, dale. Silencio. Pablo, se termina el tiempo, eh. I'm gonna use you. ¡Woo! ¡Sí! ¿Qué genial? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Qué genial! Te rompes, eh. ¡Bien! ¿Cómo vas a girar, eh? Sí, vamos. Ahora sí. Te vas a girar solo. Vos no necesitas que te lleven ahí. Vamos a romperla. ¿Cómo? Gracias, Axel, en serio. Muchas gracias, Ale. Me voy a hacer tres días en mi caminata. Vas a hacer una dura competencia, Pablo. ¿Te enviéte de doques? Bien, Pablo, felicitaciones. Gracias. Gracias, eh, por tu arte. Gracias, eh. Me tenía mucha fe porque sé cómo canta, pero bueno, estaban ellos que decidían. Acá está el señor del momento. Ya volvemos. La voz argentina todavía tiene mucho más para sorprendernos.